Y muy buenas, aquí Noticias Tutorials Más Y bueno, pues después de casi dos años, no sé, un año y medio casi sin subir vídeo ni nada Contenido relacionado con Play 3 Por fin voy a comprar la Play 4 Con el Uncharted y el GTA Probablemente subiré primeras impresiones del GTA y del Uncharted Me hace más ilusión el GTA Pero bueno, por todo lo que pasó en el canal relacionado con ese juego y tal Y bueno, pues mucha ilusión de poder otra vez volver a jugar La Play está pedida y llegará en torno a mañana o pasado Así que en menos de una semana o así En menos de una semana tendríais vídeos ya Así que bueno Es eso, informaros de que ya vuelvo al canal Vuelvo a estar activo Por fin Y bueno, pues poco más Quiero que sigáis viendo los vídeos con la misma ilusión Ya sé que igual tarda un poco en arrancar el canal Pero es eso, informaros de que ya voy a tener la Play 4 Y que pronto, muy pronto Estará subida al canal Claro, yo me pensé en un primer momento en comprar la Navidad Pero me la voy a comprar ahora porque está Halloween Está de esas mariconadas que tanto os gusta y tal Y que probablemente suba contenido sobre él Así que, y misterios y todo O sea, buf, va a estar muy guapo Así que bueno, un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos muy, muy pronto ¡Adiós!